Para acabar esta charla siempre interesantísima contigo, porque además tienes una visión muy clara y, bueno, una visión tuya, pero que hace que charlar contigo es muy interesante. Renta fica, renta variable. Una consideración de orden general, porque con los tipos de interés negativos estamos en eso. ¿Cómo lo ves? Parece mentira y es difícil entenderlo, pero la renta fija es relativamente más atractiva, aunque la renta variable está más barata, porque toda la acción de los bancos centrales está orientada a defender a toda costa el precio y los tipos de la renta fija. Y por lo tanto, donde se va el dinero, el dinero que se crea, claro, es lo que, claro, entonces, aunque el objetivo del banco central es hacer tan caro el activo de renta fija que tú tengas que tomar más riesgo, en realidad lo que está haciendo es una enorme señal, es igual que una subvención, diciendo vengan hacia la renta fija. Y por eso los flujos hacia la renta fija, a pesar de los tipos de interés negativos, están creciendo y los flujos hacia renta variable están bajando. Pero ahora, ante la evidencia con lo del Banco Central Europeo, ha habido como una especie de bombilla que se ha encendido, como en los cómics, que mucha gente ha dicho, bueno, esto es la evidencia empírica del fracaso de la política monetaria expansiva y de la japonización. Por lo tanto, ha habido un cambio y ha empezado a entrar capital hacia la renta variable y especialmente hacia la renta variable que ha estado más olvidada, que es eso que se llama value, ¿no? Eso que las empresas más defensivas, ¿no? Claro, con los tipos de interés negativos y con los bonos a esos niveles, entonces yo creo que ahora probablemente empecemos a ver esa rotación un poco, no de renta fija hacia renta variable, eso es una entelequia inventada hace unos años que nunca ha ocurrido, pero sí en la renta variable de valores de alto crecimiento a valores más defensivos. Y yo creo que desde luego más defensivos, o por lo menos más defensivos, no me refiero a los que son equivalentes a bonos, que eso lo han hecho maravillosamente, las eléctricas, ese tipo de cosas, sino a los que históricamente han sido más value, es decir, que están baratos y que no han visto esa expansión de múltiplos. Por lo tanto, hombre, yo creo que merece la pena mirar la renta variable porque empieza a haber una desconexión tan grande entre la prima de riesgo que tiene el equity con respecto a la renta fija, que hay momentos en los que dices, hombre, es verdad que las cosas económicamente no van maravillosamente, pero es que ya está, hay mucho que está fuera de precio. Último, el oro. Sí, el oro hay que tenerlo en cartera. ¿Por qué? Porque ante la evidencia de esto que estamos hablando, el fracaso de las políticas monetarias, la guerra de divisas, que es la guerra que todo el mundo lleva a cabo, pero nadie declara, claro, obviamente nosotros todavía tenemos una moneda, el euro, que es una reserva, es un valor de reserva, el dólar también, pero fíjate lo que está ocurriendo. En los países como Turquía, como Argentina, como Venezuela, como India, como China, ante la evidencia de que el gobierno o el banco central sí o sí va a meter la mano en el bolsillo vía devaluación, la gente busca protección. Y el oro es más protección que probablemente activos más complejos y más volátiles, volátiles como pueden ser las criptomonedas. Entonces, el movimiento hacia el oro y el paladio probablemente continúe, entre otras cosas porque además, desde el punto de vista de oferta y demanda, históricamente nunca hemos visto a los bancos centrales comprar más oro que ahora. Entonces, si estos mismos bancos centrales que están diciendo que todo va maravillosamente, están comprando más oro en China, en Rusia, etc., yo creo que el oro es un factor mitigador de volatilidad y, desde luego, una reserva de valor mucho más sólida que muchas monedas fiduciarias. Bueno, yo no te había hecho la pregunta, pero tú has hablado de criptomoneda. Entonces, ahí, mientras que te tengo aquí, ¿cómo ves esto de la criptomoneda? Y, sobre todo, el proyecto de Facebook. El proyecto de Facebook, en realidad, no es una criptomoneda. En realidad, el proyecto de Facebook es muy parecido a... Voy a ser un poco, voy a bajar un poco al terreno de la anécdota, como los bonos del corte inglés. Es una manera de fidelizar al cliente con una supuesta moneda que, en realidad, bueno, está convertida a dólares porque va a emitir una... Tiene una referencia. Tiene una referencia que es el bono a 10 años de Estados Unidos. En realidad, es dolarizar la economía de muchos ciudadanos que, probablemente, prefieren tener esa moneda a una moneda emitida por su banco central o su gobierno. Las criptomonedas son todavía una startup de moneda. En realidad, no se deberían llamar criptomonedas todavía porque todavía no cumplen ser reserva de valor, ser medida de intercambio y, sobre todo, generalmente aceptadas. Tres factores importantes. Entonces, todavía mucha volatilidad. Muchas criptomonedas han caído en exactamente lo que se supone que protegen. Es decir, han caído en ser parte de la burbuja de activos financieros que, supuestamente, pretenden proteger. Pero es verdad que, poco a poco, inexorablemente, algunas están empezando a convertirse en algo que se parece más a una moneda tradicional. Y, desde luego, las criptomonedas son una respuesta y una consecuencia de la locura monetaria que estamos viendo con los bancos centrales en todo el mundo. Entonces, ¿tú piensas que irá más? Aunque los países, los bancos centrales, lucharán contra ello. Los bancos, claro. Porque le cambia la política monetaria. Me acuerdo que a los gobiernos no les gusta que les quiten el monopolio de la emisión de moneda. Pero es verdad que, por lo menos, desde el punto de vista de freno a la locura monetaria, el hecho de que existan las criptomonedas probablemente nos evite que los bancos centrales pasen de la locura monetaria que están llevando a cabo a todavía mayor locura. Porque los bancos centrales y los gobiernos, ante desequilibrios monetarios, nunca o casi nunca han reaccionado eliminando o mitigando esos desequilibrios monetarios, sino multiplicándolos, ¿no? O sea, doblando la apuesta. Entonces, ante el fracaso de los estímulos monetarios, inmediatamente dicen, ah, no, es que el problema no es el estímulo monetario, sino que no estamos imprimiendo billetitos y dándoselo a la gente, como en Argentina, que ha funcionado maravillosamente, ¿no? Siendo irónico. Pero irónicamente, sí. Irónicamente, ¿no? Pero, entonces, las criptomonedas funcionan, de alguna manera, como freno en eso. Es decir, oye, ojo, que tu capacidad de destruir el poder adquisitivo de los salarios y de los ahorros de los ciudadanos, querido amigo Banco Central y Gobierno, es mucho más limitado de lo que tú te crees. Así que, bueno, bien. Bueno, ahí estamos. Cerramos con esta consideración. Daniel, te agradezco muchísimo. Como siempre te digo, muy, muy, muy interesante. Y, bueno, considerando que aquí todos los días tenemos novedades, nos volveremos a ver. Mucho gusto, siempre un placer. Siempre un placer. Encantado. Encantado.